Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los cojones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Si tú te alejas yo me alejo aunque no quiera Ay, ayúdame a ayudar mi amor No puedo solo en este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor Dame un impulso y tú en la visión ¡Fuerza!